Es lamentable que nosotros tengamos que darle mucha participación a la prensa para que los problemas de nuestra comunidad se resuelvan. Anoche también fuimos objeto de víctima a la comunidad. Se robaron un motor, hubo varios robos anoche. Entre ellos un motor CG150, prácticamente nuevo. Y nosotros nos sentimos de alguna manera con los brazos cruzados porque por más que hacemos la denuncia, por más que le hacemos el llamado a las autoridades que resuelvan el problema de la milagrosa, ellos no los resuelven, no atienden al llamado de una comunidad que necesita. Nosotros queremos cooperar con la Policía Nacional y ahora ellos no se dejan. Nosotros tenemos meses y meses por ver al coronel de la Policía Nacional. Nosotros queremos hacer una lucha en colaboración con ellos. Nosotros queremos enfrentar la situación de la delincuencia de esta comunidad en conjunto con la Fiscalía y la Policía Nacional. Nosotros no hemos ido más lejos. Nosotros hemos ofrecido ayuda a ellos, logística, para que ellos nos ayuden con el patrullaje. Si tenemos que pagar el combustible, lo pagamos. Si tenemos que buscar una casa preparada para que dos agentes de ellos puedan asumir el compromiso de la comunidad. En compañía de nosotros también los hacemos. Le hemos ofrecido ayuda para apoyar su trabajo. O sea, y no hemos recibido ninguna respuesta de ellos. O sea, nosotros no sabemos qué hacer. ¿Qué están esperando? Que la comunidad coja la justicia en sus manos. ¿Qué estamos esperando? Que un grupo de vecinos se pongan a vigilar de noche, a cazar a los delincuentes. No podemos esperar que la comunidad, la juventud de esta comunidad cometa errores que han cometido otras comunidades de coger la justicia en sus manos. Por eso le estamos haciendo este llamado en esta hora. Estamos aquí frente a la policía. Estamos en una reunión, pero tampoco puedes recibirlo ahora. Tampoco puedes decidirnos qué espera, señor coronel. ¿Qué esperan las autoridades por ahí en auxilio del barrio La Milagrosa? Que los hombres se empantalonen. Que los hombres asuman la ley en sus manos. ¿Qué esperan para darle una respuesta al barrio La Milagrosa? Eso es un problema constante. Tenemos mucho tiempo con este mismo problema. En una ocasión agarramos a un ladrón a las tres de la mañana. Y por la humanidad no hicimos daño. Y ellos lo soltaron al otro día. Entonces, ¿qué es lo que quieren?